Hola gente, bueno, volvemos al segundo bloque de El Irreverente en su emisión número 14. Emisión que no digamos de emergencia porque en Venezuela parece que no, en definitiva no está pasando nada ahora. Digamos, salvo que estamos tratando de ver qué tipo de cosas quiso hacer este muchacho, digamos. No se termina de entender qué corno quiso hacer, pero bueno, sí, hizo una proclama golpista, salió, tiró un par de tiros, un par de granadas en algún que otro lugar, y bueno, y eso fue todo. Y uno diría, bueno, si fuera así que fue un isiderito cañón y no hubo muerto, bueno, que le den la posibilidad de salir del país y listo. Aunque creo que ya mañana a este tipo lo han cazado de las pestañas y se lo llevaron, digamos, preso, porque la verdad es patético lo que hizo. Y no es menos patético la reacción de algunos youtubers venezolanos que realmente, no sé si puedo decir mucho más. Como a todos los garcas de la derecha en todo el continente y en la Argentina también, les ruego que presten atención cómo habla de la fe y la esperanza este muchacho que tiene pinta de, como quien dice, como si hubiera recibido un piñazo de Muhammad Ali, si habla, se anima a incursionar sobre el boxeo para escribir una venezolana, después reivindica a las policías estadounidenses diciendo que esos son altos profesionales y funcionarios, flaco, viste a Starkey Hodge, déjame de hinchar, bueno. Bueno, yo se lo, no voy a cargar más tintas este, espero que ustedes mismos juzguen. Esta es la posición de gente que puede llegar a apoyar a despropósitos como este, el de Oscar Pérez. Bueno, gente con ustedes, este jovencito de la derecha golpista venezolana. Hola amigos míos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Con ustedes su amigo Neurokiller y hoy voy a hablar sobre algo que me han pedido muchísimo. Es un tema bastante importante, es un tema que importa a los venezolanos y a la gente que nos esté viendo en el exterior. Pues resulta que uno de mis suscriptores me dice, mira, habla sobre Oscar Pérez, el fulano que se montó en el helicóptero del 6CPC y que bueno, ha causado revuelo en Twitter, en Twitter porque se ha vuelto tendencia, tendencia, porque este señor dio unas declaraciones que se las voy a dejar abajo en la descripción, que yo me imagino que ya la mayoría de las personas tuvieron que haberla visto, donde él expresa una declaración donde rechaza contundentemente el régimen antidemocrático que actualmente tiene secuestrada a Venezuela. Un régimen que la mayoría de las personas pues no estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? Rechazamos completamente. Vimos como Nicolás Maduro hizo un llamado a las armas cuando los votos no le den la razón a ellos. Esto es algo que va en contra de la democracia, esto es algo que está mal visto. Es una soberana cagada, es una plasta. Y creo que la palabra de un hombre pues lo termina por condenar o lo termina por liberar. En este caso, pues esas palabras son palabras que incitan a la violencia y al odio. Pero bueno, yo les voy a decir cuál es mi opinión. En primer lugar, he visto personas en internet que a veces yo pienso que son pagadas por el gobierno, porque lo que siembran es la desesperanza, lo que siembran es el desánimo entre los venezolanos, lo que hacen es sembrar dudas, pero en contra de la lucha que los venezolanos hemos iniciado en Venezuela. Por ejemplo, diciendo que este señor Oscar Pérez busca fama. Bueno, sencillamente él es una persona pública, es una persona que tiene valor para pararse frente a una cámara y hablar. Que gane fama o no gane fama es algo que es consecuencia del acto que está haciendo. Por otra parte, que el señor actuó en películas. Es verdad que el señor aparece en una película venezolana, pero el señor lo que está buscando es dar una imagen de los funcionarios del 6CPC como funcionarios de valor, como héroes nacional, como son vistos esos funcionarios de la ley, el orden y la justicia en Estados Unidos. Y eso es lo que queremos para Venezuela. Queremos unos funcionarios que provoquen admirarlos. Que los jóvenes digan yo quiero ser como ese funcionario. Que los jóvenes digan yo quiero estudiar porque yo quiero ser parte de la justicia en mi país. Y ver personas que se dedican a desprestigiar que el señor, porque quiere ser famoso, porque salió en películas, me deja ver que las intenciones para con el país no son otras que ver a los venezolanos esclavizados y sumidos en la desesperanza. Les recuerdo que la victoria siempre es psicológica. Depende del estado de ánimo en que nosotros nos encontremos. Tenemos que tener un estado de ánimo sabiendo que vamos a triunfar. Mohamed Adli, cuando salía el famoso boxeador, cuando salía a boxear, él no salía diciendo será que voy a ganar o será que no voy a ganar. Salía yo voy a ganar con esperanzas, con fe. Porque la fe y la esperanza, más allá de ser algo religioso, es algo que nos impulsa a tener valor y a pararnos enfrente de ese gobierno tiránico y decirle en tu cara ustedes van para afuera porque la voluntad popular es la que prima en un país. Entonces, en primer lugar, yo pienso que estas declaraciones son totalmente certeras y verdaderas, que representan el clamor y la voluntad popular, que va a ser un efecto dominó y que lo ha seguido siendo la fiscal Luis Ortega Díaz, miles y miles de militares que se han revelado en contra de acciones que no están bien vistas, que van en contra de los derechos humanos y de la democracia, la alternabilidad. Les recordamos que somos una república, somos una república, no somos una dictadura, no somos una monarquía. Los principios de la igualdad y la democracia priman por encima de cualquier cosa. Los derechos individuales es la garantía de los derechos colectivos. Y en eso se basa un país, porque si no volviéramos a la guerra. Y obviamente, pues, felicito a este señor, lo felicito a Oscar Pérez, porque es una muestra de valentía, así como él se van a revelar muchísimos más, muchísimos más. Y yo no tengo dudas, no tengo nada de dudas, lo dije. Yo pienso, hoy es 27, yo pienso que al final de este mes vamos a tener una respuesta pronta y vamos a solucionar estos conflictos que nos atañen a los venezolanos. Es algo que se los aseguro. Así que tranquilos, levanten ese ánimo. Por lo menos cerca de mi casa hay una guarimba. Y pues todos los días, todos los ciudadanos, todos, jóvenes, niños, juventud, viejitas, viejitos, mujeres, hombres, protestando de manera pacífica, pero no de manera pasiva, no de manera tonta, invocando el artículo 350 de la Constitución de Venezuela. Somos un país próspero, somos un país de gente inteligente. Y la dictadura y la tiranía llegó a su fin. No hagan caso a la gente que los quiera desanimar. No hagan caso a quienes critiquen a la oposición. No hagan caso a quien quiera dividir y fragmentar la voluntad y la unidad de todos los venezolanos. Ese es mi mensaje. Mi mensaje para ustedes. Los felicito. Gracias por estar suscritos a mi canal. Gracias por compartir. Gracias por darle me gusta. Pues es imposible no sentirse emocionado dándoles un mensaje de paz y tranquilidad a ustedes. Esto a mí me llena y por eso es que estoy aquí con ustedes. Yo soy Neurokiller, amigos, y nos vemos en otro próximo video. Y si este chico logró aniquilar mis neuronas. Bueno, ustedes juzgarán. Bueno, es un youtuber que expresa su opinión apoyando a... A como se llama este muchacho Oscar Pérez que parece que la tiene un poquito complicada, digamos. O que quiso hacer un show televisivo y le ha salido bien. Lo que pasa es que te podías haber ahorrado las granadas, chiquito, ¿no? Bueno, después en el próximo bloque, imágenes más en crudo de celulares de gente que tomó, digamos, la acción del helicóptero sobre el Tribunal Superior de Justicia. Y las reacciones del gobierno de Nicolás Maduro, que creo que la gente se debe estar intentando explicar qué quiso hacer este tipo. Imagino que el gobierno de Venezuela también. Lo que pasa es que ellos no tienen que hacer con seriedad. Últimamente Venezuela no está dando imagen de seriedad a nadie. Fíjense lo que son los golpistas de Venezuela. Dicen que queremos la democracia, pero disolvamos el Parlamento. Chicos, aflojemos. Bueno, gente, nos vemos en el próximo bloque. Espero les esté gustando esta pequeña y humilde cobertura.